¿Qué otras ciudades más nos visitan? De Ancas, de Chimbote, excelente chicos, muy bien, bueno, en realidad bienvenidos a cada uno de ustedes que bueno, está siendo parte de hecho ya de esta charla y un poquito más de comentarles un poquito más justamente de todo lo que tenemos para ustedes, de todo justamente lo que les vamos a comentar sobre nuestros próximos talleres vivenciales de UPAU, de hecho, que nosotros estamos organizando en estos momentos, así que ya lo saben, nuestros próximos talleres que vamos a hacerlo justamente ya en nuestras dos sedes, obviamente nuestra primera sede es la ciudad ahorita, bueno, por primera vez vamos a cambiar un poco los roles y por primera vez la ciudad con la que inauguraremos estos talleres vivenciales será la ciudad de Piura, muy bien chicos, ojo, ojito, atentos a todos los de Piura que me están inscribiendo por aquí ya, que nos vienen inscribiendo justamente por aquí, comentarles ya que la próxima semana, muy bien chicos, la próxima semana, el próximo jueves 9 de febrero estaremos visitándonos, o bueno, estaremos justamente en nuestro campus Piura, bien, vamos a estar justamente con toda la información, con todo lo que ustedes pueden hacer para experimentar un poquito más de su carrera, muy bien chicos, me gustaría saber ya por ahí también para que vayamos un poco conociéndonos un poquito más chicos, a ver qué carreras están ustedes interesados en conocer, en saber en estos momentos un poquito más, a ver, comentenme chicos un poquito por aquí en el chat, por favor, qué carreras por aquí son aquellos que están, bueno, por aquí interesados, ya están escribiendo por aquí en el chat, por aquí nos dicen Francisca de enfermería, bastante enfermería estoy leyendo por aquí, derecho, medicina no debe faltar, obviamente, por aquí vemos que medicinas arquitectura, muy bien, negocios internacionales, por aquí nos dice Rafael, excelente, comunicaciones Vanessa, excelente de los nuestros, bienvenidos al club, ingeniería civil, administración, por aquí siguen diciendo medicina humana, qué bueno chicos, de verdad, qué bueno, excelente por aquí, estomatología en Trujillo, nos dice Iseli, excelente por aquí, de hecho, estomatología se está convertiendo en una carrera muy boom en estos momentos, a nivel mercado, a nivel mercado, de hecho, a nivel mercado se está convirtiendo en una, en una carrera bastante interesante, y obviamente, así como también ingeniería industrial, psicología, que estamos leyendo por aquí, ingeniería y sistemas chicos, que obviamente es una de las carreras también tendencias de ahora, obviamente, cada una de las carreras que ustedes están comentándonos por aquí en el chat, justamente son carreras de alto, de alto valor en el mercado en estos momentos, y obviamente la finalidad de estos talleres vivenciales, es brindarles un poquito más de experiencia, justamente para que ustedes puedan experimentar, y obviamente conocer un poco más de la carrera de sus dueños, de la carrera que ustedes están interesados, y saber si están en la vocación, si están en la carrera correcta, si es la que están escogiendo ustedes realmente, y se sienten a gustos con esa carrera, entonces definitivamente esta charla es para ustedes, para explicarles un poquito más, chicos, cualquier consulta que ustedes tengan, pueden realizarla en nuestro chat, aquí tenemos ya justamente nuestro asesor que estará pendiente de que ustedes puedan tener sus consultas, sus dudas, sus interrogantes, justamente chicos, por aquí estará pendiente, va a responder cualquiera de sus consultas, como ustedes, como les acabo de decir, y estaremos pendientes, obviamente, a lo que nos comenten, bien chicos, así que, bueno, ya preguntamos justamente de qué ciudades vienen por aquí, de qué carreras están interesados, obviamente, y bueno, comentarles un poquito más en qué consiste justamente nuestros talleres vivenciales, bien, dos mil veintitrés, justamente, los talleres vivenciales, por aquí comentarles un poquito más, nos siguen llegando comentarios sobre las carreras de las que ustedes están interesados, muy bien, y comentarles un poquito más, talleres vivenciales, tiene una finalidad muy práctica, en realidad, es, justamente es la palabra, es más práctica, es una, es un evento que nosotros organizamos justamente para que ustedes puedan conocer la carrera a la que están interesados, así que, por favor, por aquí, comentenme todo el mundo, por qué carreras están interesados, bien, para que ustedes sepan, o conozcan un poquito más, bien, de que estas carreras, ustedes, cómo pueden experimentarlas, justamente, bien, cómo pueden ustedes conocer un poquito más de cada una de estas carreras, y vivir, o por el tiempo que ustedes quieran durante el evento, bien, y conocer, y conocer, y saber realmente lo que les vale, bien, para lo que les vale para la carrera, entonces, si ustedes están afines a la carrera, si están, de hecho, abocadas a la carrera, o tienen esa, justamente, esa vocación a la carrera que están escogiendo ustedes, bien, entonces, aquí ya les están compartiendo por el chat, chicos, ya les... Imagina que estoy a punto de compartir con ustedes, jóvenes, a ver, me confirman ya, si pueden ver mi pantalla en el chat, por favor, confirmenme todos, por favor, si pueden ya ver mi, pueden ver mi pantalla justamente aquí en el chat, por favor, confirmen si se ve, si se ve todo, excelente, chicos, excelente, estamos atentos aquí, muy bien, y ya veo algunas preguntas que nos están realizando por aquí, justamente, ya sobre los talleres, bien, ya veo algunas preguntas, así que comentarles un poquito, bien, puntualmente, sobre el tema de cuál es la duración de cada uno de los talleres, es de una hora, bien, repito, son talleres 100% vivenciales, ojo, son talleres 100% vivenciales, lo cual es una grandísima oportunidad que ustedes, para que ustedes puedan conocer, primero, nuestro campus, obviamente, para que puedan conocer la carrera, pueden realizar, puedan realizar cualquier consulta, porque, chicos, yo sé que a ustedes, preguntas no les faltan, porque ya nosotros conocemos y sabemos un poquito más, obviamente, de lo que es su interés, así que yo sé que preguntas no les falta, y obviamente, chicos, bueno, para empezar, como les repito, y como les estaba comentando a los demás, la novedad más importante, obviamente, es de que será, obviamente, esta, esta, esta primera, esta primera, esta primera, estos primeros talleres vivenciales serán, vamos a iniciar justamente en la ciudad de Piura, justamente, y ya estaremos iniciando el próximo jueves 9 de febrero, bien, chicos, aquí les comento algunos puntos muy importantes, bien, como ustedes verán por aquí, esta es la página web, justamente, en la que van a conocer todo, y acá ustedes van a poder registrarse, hay un punto muy importante, chicos, no hay límite de las carreras que ustedes puedan conocer, bien, pueden registrarse a una carrera y volver a registrarse en la siguiente, y no van a tener ningún inconveniente, chicos, porque, obviamente, estos talleres son abiertos para que ustedes puedan experimentar, si ya entre a una, por ejemplo, a un taller de contabilidad o de medicina humana, supongamos, y quiero conocer un poquito más, tal vez, de la carrera de enfermería, que podría ser, por ejemplo, algo más interesante, también es posible, bien, también es posible, entonces, hay esa posibilidad también, chicos, de que puedan inscribirse, bien, a cualquiera, en los ambos horarios, de 4 de la tarde y de 5 de la tarde. Entonces, chicos, bien, justamente comentarles que en ese punto, bien, jóvenes, en ese punto, bien, ustedes pueden inscribirse correctamente y pueden ser parte de cualquiera de los talleres. Entonces, la inscripción es muy sencilla, chicos, para empezar, y eso es otro punto muy importante, los talleres son 100%, obviamente, presenciales, y son gratuitos, bien, y son totalmente gratuitos. En Piu, obviamente, tendremos un día, justamente, que será el jueves, justamente, 9 de febrero, como estábamos mostrando en pantalla, y estos son los talleres que tendremos disponibles para nuestra, para nuestro campus Piu, que son administración, arquitectura, ciencias de la comunicación, derecho, ingeniería civil, ingeniería industrial, medicina humana, y psicología. ¿Cuánto duran los talleres, chicos? Aquí les comento también un poquito más. Los talleres tienen una duración de una hora. Y puedo repetir esto. Al ser un evento de prácticamente, justamente, de la tarde, ustedes tienen la oportunidad, ojo, chicos, de inscribirse a un taller de medicina y salir de ese taller, porque ese taller tiene una duración de una hora, y poder ingresar al siguiente horario, que es el de las 5 de la tarde, y en el que también ustedes pueden inscribirse, bien, al siguiente taller, justamente, respectivo, bien. Aquí ustedes pueden escoger, justamente, la modalidad, bien, y aquí tienen toda la opción de escoger, por, obviamente, la carrera de su interés. Aquí pueden escoger el horario de 4 de la tarde, o pueden escoger el horario también de las 5 de la tarde, bien. Ojo, chicos, no solamente, bien, no solamente, chicos, vamos a tener solamente esos talleres vivenciales de las carreras. También tendremos talleres vocacionales. Ojo, también tendremos talleres vocacionales, en el caso de que muchos de ustedes, y aquí la pregunta es muy importante, también quiero saber un poquito más. ¿Cuántos de ustedes tiene definido qué estudiar? ¿Quién dice yo? En el chat, por favor, escríbanme en el chat. ¿Quién dice yo? ¿Cuántos de ustedes ya tiene decidido qué estudiar? Por favor, así, de frente, no más, así, a la yugular. A ver, díganme por aquí, ya estoy leyendo por aquí, Blanca, Eliana, Naisha, Brandon, muy bien, Francisco, muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes ya saben realmente o posiblemente sabe la carrera de su interés. Obviamente, saber un poco más, conocer un poco más de esta carrera les ayudará a definir justamente lo que ustedes, lo que ustedes necesitan, obviamente, para su carrera. Ahora, en mucho, en otros casos, en algunos casos, habrán jóvenes que todavía no tienen definidos, ¿bien? ¿No tienen definidos? ¿Cuántos de ustedes por el momento no tiene o no sabe qué estudiar? ¿Quién dice yo? Y no se sientan mal, chicos, esto es normal, esto es natural, así que pueden comentarlo tranquilamente. Excelente, muy bien, gracias Tatiana, Miguel, por aquí nos viene comentando. ¿Quién más, chicos? ¿Quién de pronto no se siente seguro de pronto entre qué carrera estudiar? Diego, por aquí nos dice, Ángel, también nos comenta por aquí en el chat, justamente que por aquí, de pronto, ¿qué carreras? O sea, ¿entre qué carreras están? A ver, esa es una muy buena pregunta y me gustaría saber, chicos, ¿entre qué carreras están por aquí? Por aquí en su dilema existencial, porque obviamente es un dilema muy grande, de pronto tal vez quiero medicina o de pronto tal vez quiero estomatología y me quedo justamente entre dos carreras y estoy en esa duda. Por ejemplo, Diana nos comenta que está entre dos carreras, entre ingeniería y sistemas o medicina. Excelente ejemplo, bueno, es un poco extremo, pero muy buen ejemplo, de hecho, bien, Amanda nos dice entre medicina y enfermería. Por aquí nos comentan, por ejemplo, Ivonne nos dice justamente entre civil, se bajó el chat un poquito, entre civil e industrial, bien, por aquí también a ver qué más nos están comentando por aquí entre civil y arquitectura. Son carreras también muy afines, de hecho. Entonces, entre ingeniería y sistemas, medicina humana e ingeniería, por acá también leo, derecho o historia. Bueno, también es válido, civil y arquitectura, medicina, gastronomía. Fíjense, chicos, excelente. Eso, ese es el motivo principal por el cual nosotros estamos organizando este evento, justamente este gran, estos eventos de talleres vivenciales, tanto en Piura como en Trujillo, ojo, eh, muy bien, tanto en Piura como en Trujillo estaremos organizando. Primero, vamos a romper justamente la tradición y vamos a hacer, primero, obviamente, estos talleres, primero en la ciudad de Piura, este próximo jueves 9 de febrero, bien, y luego ya será la siguiente semana en nuestro, en nuestro campus, Trujillo, obviamente, el 15 y 16, como están viendo ustedes aquí en pantalla, bien. Entonces, eso justamente, aquí ustedes lo pueden realizar, aquí justamente pueden descubrir un poquito más. Repito, ustedes, chicos, aquí jóvenes, como les vuelvo a repetir, pueden ustedes realizar las consultas necesarias. Ahora, repito, ¿cómo es el proceso, chicos? A ver, aquí les vamos a comentar un poquito más bien. Muy bien, por aquí ya fue, nos comenta que quieren estudiar fisioterapia o rehabilitación y, pues, medicina por ese lado. Excelente, chicos. De hecho, todo eso es válido. Les va a ayudar un montón, jóvenes, les va a ayudar un montón en definir realmente la carrera que ustedes quieren estudiar. Ahora, la inscripción es sencilla. Ahora, justamente antes de avanzar con el tema de inscripción, que estábamos ya en esta parte para explicarles también después a detalle, bien, existe también lo que son talleres vocacionales, talleres de carreras y también tenemos charla para padres. Ojo a esto, porque también siempre es importante también que sus papás también tengan mayor conocimiento, bien, en cualquiera de las charlas que justamente... Mientras ustedes pueden ir experimentando las carreras a las que de pronto están interesadas o interesados, bien, sus papás también, si gustan, pueden llamar a sus papás para que participen de la charla, pueden justamente, bien, entonces pueden entrar justamente a nuestra charla para padres exclusivamente, en la que se les va a explicar un poquito más también muchas cosas sobre el tema de orientación vocacional, el tema de cómo ayudarles a ustedes a definir la carrera que ustedes necesitan o, bueno, ustedes desean. Entonces, de todas maneras, chicos, ustedes pueden, de todas maneras, por aquí les comento esto para que lo tengan en cuenta, ustedes pueden traer a sus papás con toda la libertad del mundo y puedan ser parte también de este evento, porque la decisión sabemos muy bien que es de ustedes, pero obviamente sus papás tienen que acompañarlos en esa decisión, o sus papás o las personas responsables justamente de ustedes, tienen que acompañarlos en la decisión que ustedes van a tomar. Entonces, este evento también es para que también sus papás puedan acompañarlos justamente. Y repito, ustedes pueden inscribirse aquí en esta data que les estamos habilitando para ustedes. Aquí dejan solamente sus nombres. Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico. Bien, chicos, dejan aquí sus nombres. Vamos a poner aquí un ejemplo súper práctico de cómo es correctamente, bien, de cómo es básicamente registrarse. Entonces, se registran por aquí. Muy bien, vamos a poner por acá. Vamos a poner 9, 6, 3. Vamos a llenar mis datos justamente. Chicos, es muy sencillo. Lo que estoy haciendo acá, ustedes pueden escoger el colegio. Por ejemplo, vamos a escoger por aquí un colegio por aquí conocido. Y pueden escoger si son padres de familia, si están en cuarto, quinto y secundaria, si son egresados. Bien, seleccionan el taller de su interés. Por ejemplo, yo voy a seleccionar talleres vivenciales porque yo quiero aprender algo de una carrera, por ejemplo, en particular. Bien, no, claro que no. Chicos, si se escriben a cualquiera de los dos, tanto en talleres vocacionales o en talleres vivenciales, no hay ningún problema. Bien, selecciono eso sí el horario porque eso sí es necesario. Seleccionar el horario. Bien, aceptan nuestros términos y condiciones. Bien. Bien. Entonces, aquí se registran justamente y les va a llegar a su teléfono. Bien. Y no se ve, pero vamos a poner por acá. Bien. A su teléfono o a su WhatsApp. Bien. Les va a llegar justamente este ticket que se les está generando aquí en pantalla. Bien. Les va a llegar lo mismo. O sea, les va a aparecer esto o también les va a llegar por WhatsApp justamente. A mí ya me llegó ahorita el enlace para yo poder ir a la página que vamos a regresar en estos momentos. Vamos a ingresar a talleres por aquí. Ups. Se colgó por aquí. Vamos a ingresar a talleres por acá. Y pueden ustedes también, pueden ustedes justamente ustedes también aquí ingresar a donde dice consulta tu ticket, que está a la mano izquierda. Así que en este caso se registraron y nunca les llegó el SMS o el correo electrónico. Pero chicos, bien, pueden colocar aquí su DNI. Bien. Y les va a salir justamente acá en consultar los talleres a los que yo me encuentro registrado. Como les repito, ustedes chicos van a inscribirse a más. Bueno, ustedes pueden escoger una o dos carreras de su interés. Bien. Obviamente en Piura, el mismo día del evento. Bien. O en Trujillo, tenemos dos días que son del 15 al 16. Y pueden escoger los talleres que ustedes quieran. Y aquí justamente ustedes pueden descargar su ticket. Y con ese ticket van a ingresar a cada uno de nuestros campus. Van a presentar. Y con eso ya es todo. Así que no se preocupen. De hecho, es súper sencillo. Como les repito, es súper práctico para ustedes. Y esto les ayudará un montón a que puedan definir su carrera. Por aquí me pregunta, Diana, si el ticket se tiene que llevar impreso o lo llevamos en digital. Pueden llevar en digital así como impreso. No hay ningún problema. Lo pueden tener en su teléfono. Así como cuando teníamos nuestro carnet COVID. Algo así muy sencillo. Algo así bien súper práctico. Así que ustedes lo pueden traer de forma digital. Y con eso ya van a poder ingresar a cualquiera de nuestros talleres, chicos. Definitivamente, les comento. Esto es súper sencillo. La inscripción es totalmente gratuita. Como les repito, vamos a tener mucho, mucho contenido. Mucho material. Bastante sorpresas, de hecho. Porque cada uno de los talleres tiene, obviamente, una... Tiene bastante... Es bastante rico el contenido que ustedes van a poder encontrar. Y repito, nuevamente, ustedes van a poder definir justamente la carrera a la que les gustaría de pronto escoger. ¿Bien? ¿Tienen que llevar algo para talleres? Sí, su voluntad y su presencia. Bien, chicos. De hecho, sí, es recomendable, chicos, que no traigan más que solamente su teléfono. Si gustan... Bueno, si gustan... Bueno, nosotros les vamos a brindar mucha información. Les vamos a brindar volantes, folletos, brochures de las carreras. Pueden ir acompañados por aquí. Nos pregunta Lucy si vamos solos o vamos con nuestros papás. Chicos, depende de ustedes, ¿bien? Pero recuerden que también tenemos charlas para padres. Así que ustedes, si gustan, pueden venir con sus papás acompañados. Y sus papás puedan justamente participar de estas charlas para padres que serán totalmente gratuitas. Entonces, como repito, esto ya dependerá de ustedes, ¿bien? También pueden ir con otras personas. Si ustedes quieren, pueden pasar la voz a su amigo, a su compañero, por ahí del colegio, que de pronto tal vez no vio esta charla y de pronto no estuvo presente, ¿bien? Y, pues, definitivamente ustedes pueden venir con cualquiera, con cualquier persona con la que estén interesados de pronto en conocer un poco más de su carrera. Así que, claro que sí, chicos. De hecho, como les repito, tenemos talleres full, full prácticos. Son talleres realmente muy prácticos. Talleres que les va a ayudar a ejercer un poquito esa carrera que de pronto tenían esa duda o ese bichito. Ya leí por aquí algunos comentarios que estoy viendo, de hecho, que decían, pues, tengo el dilema de estudiar, no sé, sistemas o medicina. Entonces, claro que sí. Ahora, Jimena nos dice, ¿la persona que nos acompaña tiene que inscribirse también? Claro que sí. Y es una muy buena pregunta, Jimena. Y, en realidad, para comentarles un poquito más a detalle. ¿Bien? Chicos, ustedes pueden acercarse, obviamente, a nuestro Campus Pura, que será el próximo 9 de febrero. Pueden acercarse con su ticket, ¿bien? Y, en caso, si hayan olvidado su ticket, no recuerdan su ticket o no, o la persona con la que van a ir ustedes no se inscribió, vamos a tener un módulo especial para que las personas también se puedan inscribir en ese momento, ¿bien? Entonces, así que no van a tener ningún problema. Lucy, por aquí nos comenta. Y es una muy buena pregunta, Lucy. Excelente también. Gracias por comentar por aquí. En realidad, leer estos comentarios nos ayuda mucho a darles mayor información. Nos pregunta, si me presento un problema el 15 y no puedo asistir, ¿puedo ingresar el 16 con mi ticket del 15? En realidad, te recomendaría que saques un ticket para el 16 y siquiera te sea difícil. Entonces, de esta manera, mejor puedes ingresar. Porque si tienes el ticket del 15, obviamente, son charlas ya pasadas. Y sería, en este caso, recomendable que tengas el ticket del día al que vas a asistir. Así que, como repito, ustedes están libres de escoger cualquiera de los dos días. No está inhabilitado, no está imposibilitado. Al contrario, ustedes pueden ingresar justamente y pueden registrarse en los talleres que quieran. En Trujillo, al ser dos días, pueden inscribirse si gustan los dos días en dos carreras diferentes. Y el siguiente día, otra carrera diferente. ¿Bien? Es correcto. Por aquí, Gemena, nos dicen, Piura es el día 9 de febrero. Es correcto. Y en Trujillo, el 15 y el 16. Es correcto. Así es, Gemena. Muy buen resumen, de hecho. Y, como repito, van a encontrar también por aquí justamente lo que son las charlas de taller vocacional. Catherine, por aquí nos dice, no puedo obtener el ticket. Catherine, no te preocupes. Por favor, escríbenos tu DNI al interno con tu teléfono para poder facilitarte el ticket de registro bien. Y, de todas maneras, nos vamos a comunicar contigo para poder ayudarte por aquí a que tengas tu ticket para el día del evento. ¿Correcto, Catherine? Así que, por favor, déjanos tu teléfono por interno, por favor, para poder compartirlo. De hecho, y de esta manera vamos a poder ayudarte a brindar el ticket que necesitas para el ingreso a nuestros tallanes. ¿Bien? Entonces, eso de por sí ya, de por sí, como les podemos repetir, estamos para ayudarles justamente esta charla, es para darles una orientación más precisa justamente porque ya estamos a una cuenta regresiva ya. Y el próximo 9, repito, estamos en Piura. Así que, primero iniciamos en Piura, en nuestra sede Piura, y luego iniciaremos en nuestra sede Trujillo. Eso es importante. Ahora, la pregunta del millón y me gustaría saber por aquí es ¿cuántos ya se inscribieron? A ver, ¿quién dice yo? ¿Bien? ¿Quién dice yo, chicos? A ver, ¿quién dice yo? ¿Cuántos ya se inscribieron por aquí? A ver, quisiera saber, porque también es bueno saber cuantificar más o menos, a ver cómo vamos en inscritos. Así que ya, excelente, veo por aquí, muy bien, que sí están ingresando bastantes, ya que se han registrado un montón de personas. Muy bien, chicos, excelente, es muy buena voz, de hecho. Y por aquí leí una pregunta antes de que, excelente Jorge, se acaba de inscribir hace ratito, muy bien. Entonces, hay una pregunta que leí que justo pasó en los comentarios, es ¿qué pasaría si no llego exactamente a la hora? Bien, chicos, para, bueno, obviamente sabemos que por temas de, obviamente, por X motivos, se nos puede dificultar un poco la llegada. Entonces, no hay problema, vamos a tener personas que van a estar por aquí, justamente en la entrada, esperando para que, obviamente, ustedes puedan, para orientarles, justamente, y guiarles al taller al que ustedes están interesados, obviamente. Así que no se preocupen, tampoco van a llegar cinco minutos antes de que acabe la anterior charla, así que tampoco cuenta, pero pueden llegar justamente, pueden llegar 15 minutos después, de pronto, ¿no? Pero tampoco, no se pasen tampoco tan tarde, también, obviamente, porque si no, sería ingresar a la siguiente charla, al siguiente horario. Recuerden que tenemos dos horarios disponibles, y esto aplica tanto en la sede PURAL como en la sede Truquillo. Tenemos dos horarios distintos, que son a las 4 de la tarde, y a las 5 de la tarde. Pueden escoger cualquiera de esos dos horarios, o participar en los dos horarios con diferentes carreras, y ser parte, obviamente, de una experiencia increíble para ustedes. Esta charla, obviamente, es orientativa para ayudarles, justamente, a que ustedes puedan registrarse en nuestra página web de, obviamente, talleres.pau.edu.pe. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, algún dilema existencial por aquí, que tal vez no les, de pronto no les quedó claro. Por favor, pueden realizarlo con toda confianza del mundo, pueden realizarlo en el chat, bien, pueden realizarlo en el chat, y, obviamente, estaremos, justamente, pendientes de ustedes. A ver, por aquí nos dice Roger, ¿puedes inscribirme en el taller vocacional de las 4 y en el taller vivencial a las 5? Por supuesto que sí, Roger, no hay ningún problema, pueden inscribirse de esa forma, de hecho, es una excelente forma también de interactuar. Puedes inscribirte en el taller vocacional y participar en el taller vocacional de 4 a 5, y a las 5 puedes ingresar al taller de tu interés. Así que no hay ningún problema por ese lado, es totalmente factible. Bien, no sé si, chicos, a ver, por favor, coméntenos con toda la confianza por aquí, por interno, nos inscriben, bien. Buenas tardes, disculpe, ¿por cuál puerta es, podría ingresar a los talleres vivenciales? Muy buena pregunta, de hecho, curiosamente, y te la comento. Bien, la puerta principal, chicos, así que pueden ingresar a través de nuestra puerta, todos los eventos van a estar en la puerta principal, tanto en la sede de Piura como en la sede de Trujillo, van a ser nuestra puerta principal. Bien, desde ahí van a poder ustedes ingresar, y definitivamente van a ver todo lo que estamos preparando para ustedes para que puedan ingresar, así que no se van a perder, créanos. Bien, Alexis nos dice, me dan diferentes tickets en cada taller, ¿cierto? Es correcto, Alexis, cada, cada, por cada taller que ustedes escojan, se les va a generar un ticket distinto. Para que con esto se les pueda garantizar que ustedes puedan ingresar el día justamente del evento, ¿bien? Bien. Para que ustedes puedan consultar ese detalle, ¿bien? Por aquí, Rosa, por favor, les pido que puedan publicar sus comentarios públicos para poder leernos, no se preocupen, no tengan miedo, así que coméntenlo con toda la confianza del mundo. Diana nos comenta si vamos con nuestro padre o madre, ellos también se tienen que registrar. Sí, el registro es súper rápido, no va a durar más de 30 segundos en registrarse, y van a poder ingresar a cada uno de los talleres. Bien, por aquí Rosa nos pregunta, ¿los talleres son para los que también ya están ingresos a la universidad? O sea, ¿los que ya son alumnos? No. Bueno, en realidad, si ustedes son alumnos y quieren de pronto estudiar otra carrera, les puede, obviamente, claro que sí. Bien, obviamente, claro que sí. Pero si ya son alumnos que siguen estudiando y van a seguir su curso, obviamente, claro que no se define tanto de esa forma. Bien, entonces, no es por lo general es un taller exclusivamente para todas las personas, obviamente, que estén en tercero, cuarto, quinto, secundaria, o que hayan acabado y quieren definir correctamente cuál es la carrera de su interés. Así que tienen toda la confianza del mundo, ¿bien? ¿Qué pasa si por algún motivo falta uno de esos días? No hay ningún problema, no se preocupen, en realidad, puede suceder. Repetimos, es un evento 100% gratuito, así que, por ese lado, no se preocupen. Milerito, si tienes algún comentario, puedes realizarlo por el chat también. De hecho, estamos ayudándoles con sus consultas, de hecho. Bien, así que, bien, sí, Luciana, por aquí nos dice, solo nos vamos a la puerta principal y los encargados nos dirigen a la sala donde se realiza el taller. Es correcto, cuando ustedes vayan a ingresar por la puerta principal, van a encontrar, obviamente, todo, todo espectacularmente listo para que ustedes puedan ingresar y se les pueda guiar al taller o al taller que ustedes hayan escogido. Muy bien, Tracy nos pregunta por aquí, si yo ya ingresé en el examen de admisión, ¿también puedo asistir? Claro que sí, Tracy, por supuesto que sí, bienvenida, si ya ingresaste felicidades para empezar, y puedes ingresar para también conocer y calentar motores y saber un poquito más de la carrera. Los que estamos en ese periodo, ¿también podemos asistir? Sí, también es válido siempre y cuando, obviamente, ya, bueno, ya están dentro de la postulación, pero sí, también es posible. ¿Cómo me pueden inscribir por aquí? Ya les van a brindar el enlace justamente, y también todo justamente aquí lo van a encontrar en el enlace. Kenji nos pregunta, ¿van a poder enseñar en Sechura? Kenji, te comento que nuestros talleres vivenciales van a ser en nuestros campus Trujillo y nuestro campus Piura. Entonces, obviamente, vas a poder ir justamente a Piura justamente y vas a poder participar en esos talleres, ¿bien? Y si recién vamos a ser alumnos, nos pregunta Nicole, por aquí somos recientemente ingresados y queremos ir a un taller vivencial antes de comenzar el ciclo cero para hacer nuestra carrera, ¿sí podemos ingresar? Claro que sí, Nicole, no hay ningún problema. Bien, Kenji nos pregunta, ¿exactamente qué haremos en esa hora? Pues van a vivir la carrera justamente de la cual ustedes van a querer saber un poco más. Vamos a hacer ejercicios súper prácticos, de hecho, si es medicina, pues tenemos laboratorios que van a estar disponibles ese día y van a conocer un poco más a detalle. Si son de ciencias de la comunicación van a poder encontrar nuestros laboratorios de radio y televisión, van a poder hacer ejercicios. O sea, es cien por ciento práctico, chicos. Aquí no hay nada de una explicación justamente de, ay, bueno, vamos a contar un poquito más de esta carrera. No, aquí ustedes van a entrar justamente a experimentar más sobre su carrera, ¿bien? Entonces, claro, sí, Kenji, si escogiste el colegio de ese churro, obviamente, es para que sepamos de qué colegio vienes, pero puedes participar yéndote a nuestro campus Piura, ¿bien? Miguel nos dice, ¿habrán más talleres en otros meses? Entonces, claro que sí, de hecho, estamos ya trabajando en muchos proyectos para darles más información y darles buenas noticias sobre lo que ustedes pueden hacer durante nuestros eventos. Muy bien, chicos, así que, de hecho, con toda la actitud del mundo, jóvenes, no se preocupen, vamos a estar justamente para ayudarles en lo que necesiten definitivamente. Bien, creo que con esto ya estamos recibiendo la mayor cantidad de consultas. Agradecerles por su participación y, de hecho, ya nos estaremos viendo en cada una de nuestras sedes, tanto en nuestro campus Trujillo como en nuestro campus Piura. Bien, el próximo 9 de febrero estamos, recuerden, en nuestro campus Piura. Y el 15 y el 16 estaremos en nuestro campus Trujillo. Bien, chicos, excelente. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Bien, sí, chicos, no van a tener problemas, van a poder ingresar. Claro que pueden cambiar su horario de ticket, por aquí vienen más preguntas, ya ven, chicos. No se preocupen, pero muchas gracias por su tiempo, chicos, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao, hasta pronto. Chao, hasta pronto.